Chequen esta entrevista que quedó bien bonita Más vale gorda que de risa Que flaca que de lástima ¡Ah, mira bonita del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso ¡Y junto a mí! ¡Una preciosidad! ¡Tan preciosidad! ¡Que casi vale por dos de preciosidad! ¡Ay, Paulina de Alba! ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, Pepe, muy contenta de estar aquí otra vez Muy feliz y ya quiero empezar a grabar Ya quiero ¿Ya quieres? Pues te falta muchísimo, mija Porque aquí vas a estar como cuatro horas esperando Para que entres a Acepe Bueno, pues te había animado Mientras no tomo fotos, ¿no? Nos tomábamos ¡Ah, che! Porque siempre, siempre influencers Nunca influencers Exactamente Aunque nunca sepa qué decir cuando me grabo Pero bueno ¡Ay! No pasa nada Yo te enseño Mija, qué contentos estamos de tenerte aquí En ¿Cómo dice el dicho? Y platícanos ¿Cómo se llama tu personaje en esta ocasión? Ah, mi personaje se llama Sharon 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 ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pues así un bailesito y le hace Sharon Y el mío se llama Pepe 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 Ok, ¿y Sharon qué hace? Cuéntame Bueno, Sharon es la hermana de, pues, una niña gordita, ¿no? O sea, para mí se me hace bien Pero en el capítulo, pues, está gordita Y yo soy muy mala porque le hago bullying Le digo gorda Le digo que deje de comer Entonces siempre la estoy molestando Entonces, pues, mi hermana quiere ser como yo Mi mamá y yo la tratamos muy mal Pero porque se lo merece Porque come mucha ¡Ah! No, no es cierto Entonces la tratamos muy mal Y, pues, eso Al final nos arrepentimos Le pedimos perdón Y ya no cuentes más porque estás contando el final Ay, sí, es cierto Ay, perdón Todavía no pasa nada Es que le hago bullying La trato muy mal Y eso está mal, yo lo sé Pero me encanta ser mala también ¿Sí? Ay, ve, ve Ve qué emocionada está A ver, a ver, a ver Enséñame tu cara más maldita Más demoníaca ¿Cómo le haces? Porque yo la voy a hacer Es que no sé A ver, espérame Y se me sale natural ¿Qué? Hola, familia bonita del dicho Soy Paulina de Alba En Mala Hola, familia bonita del dicho Soy Paulina de Alba En Mala ¡No! Yo te hago caso Muy bien, muy bien Ah, muy bien Ok, ok, ok Seriedad Cuéntanos ¿Qué opinas acerca del bullying? No, pues está muy mal La verdad es que yo no lo hago La verdad Yo sí sufrí bullying de chiquita En la secundaria, en la primaria Me molestaban porque era demasiado hermosa, dice No, me molestaban porque decían que tenía la voz de hombre Hasta que un día llegué y mi mamá me dijo Pues tú diles a ellos que al menos tú hablas como hombre Si ellos hablan como niña Y llegué al otro día y les dije así Entonces ya no me dijeron nada Pero sí me hacían mucho bullying por la voz ronca Que ahorita me encanta porque son los de mi setzapil Pero bueno, de chiquita sí era feo pues O sea, si era feo tener la voz bien ronquita de niña Imagínate Y pues la verdad es que yo no lo hago O sea, no hago bullying yo Qué bueno, qué bueno Yo no, yo no hago bullying Nada más a los actores porque me pagan Nada más a los actores porque me pagan Pero yo les digo Es pura, pura actuación No, 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 no me encanta exhibirlos a nivel nacional e internacional Se lo prometo No, 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 sí, sí me doy cuenta Pero bueno, qué más Ok, quiero saber qué opinas acerca de los estándares de belleza actuales Pues la verdad es que si por mí fuera y no me dedicara a este mundo de la actuación Que pues tenemos que tener a veces un peso ideal o para verte bonita a tele Yo creo que yo estaría gordita porque a mí me encanta comer Entonces yo creo que es uno de los placeres más grandes de la vida Comer, 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 no cuidarte Que si es chocolate pues te lo comes total, ¿no? Para eso venimos a la vida a comer Entonces pues yo creo que la verdad quien es feliz Es feliz comiendo o poniéndose a dieta todos los días La verdad es que ahora que me dijeron que este personaje iba a enseñar un poquito la panza Pues sí, sentí feo porque dije Híjole, este fin voy a estar a dieta No lo logré, perdón Pero pues sí está cruel, ¿no? Que porque tengas que ser un personaje de una niña que está bonita que va a alguien Pues tiene que estar flaquita y marcadita Entonces eso, pues no, todos deberíamos de ser gordos en la vida Sobre todo ser felices, ¿no? Más que ser como de ser de una forma o ser de otra Sanos, porque yo creo que comer bien es para estar sanos Gorditos, sí felices Gorditos, sí felices Pero sí, no, yo siento que no tenemos que ser bullying nunca Nunca Porque no sabes hasta dónde va a llegar esa broma que tú estás haciendo a una persona A lo mejor inocente, pero a esa persona le puedes pegar en algo En algún punto que sí le lastima y que le pueda afectar a su autoestima A su autoimagen, a su vida en general, ¿no? Claro, por eso se hacen los desordens alimenticios y vemos a tanta niña que no come o que comen de más Todo por una palabra higriente, ¿no? Que a veces la dijimos sin querer, pero pues la dijimos Exactamente, y también que sobre todo de repente ven como fotos photoshopeadas en todas partes Hasta en el Instagram de sus amigos En el mío, ¿no? Claramente No, yo no sé qué es eso ¿Qué es eso? ¿Me enseñas a usarlo? Cuando aprenda yo, te enseño Bueno, ok O vemos las paredes movidas por ahí ¿Todo bien? ¿No te ven una foto de donde yo estoy así toda con cuadrito? Pues es que era No, no es cierto, sí Sí, la verdad es que si no le hagan mucho caso también a las fotos de Instagram Porque a veces nos hacemos ahí truquitos, la verdad Se hacen Nos ponemos en tour y así Se pone A nos No sé Familia bonita del Dicho Queremos demasiado a Paulina Se nota, se nota Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a ustedes Gracias por invitarme y vamos a grabar Familia bonita del Dicho No se pierdan este episodio Y recuerden que un Dicho al Día Te da energía ¡Energía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!